El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos He venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante, una familia de cinco estará dividida, tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús hace hoy unas afirmaciones que pueden parecernos un tanto paradójicas. Desea prender fuego a la tierra y pasar por el bautismo de su muerte. No ha venido a traer paz, sino división. El fuego del que habla aquí Cristo no es, ciertamente, el fuego destructor de un bosque o de una ciudad. No es el fuego que Santiago y Juan querían hacer bajar del cielo contra los samaritanos. No es tampoco el fuego del juicio y del castigo de Dios, como solía leerse algunos con facilidad en los profetas del Antiguo Testamento. Está diciendo con esta imagen tan expresiva que tiene dentro un ardiente deseo de llevar a cabo su misión y comunicar a toda la humanidad su amor, su alegría, su espíritu. El espíritu que, precisamente, en formas de lengua de fuego, descendió el día de Pentecostés sobre la primera comunidad. Lo mismo pasa con la paz y la división. La paz es un gran bien y fruto del Espíritu, pero no puede identificarse con una tranquilidad a cualquier precio. Cristo es, ya lo dijo el anciano Simeón en el templo, signo de contradicción. Optar por Él puede traer división en una familia o en un grupo humano. A veces son las paradojas las que mejor nos transmiten un pensamiento, precisamente por su exageración o por su sentido sorprendente a primera vista. El bautista anunció refiriéndose a Jesús, El fuego con el que Jesús quiere incendiar el mundo es su luz, su vida, su espíritu. Ese es el bautismo al que aquí se refiere. Pasar a través de la muerte a la nueva existencia e inaugurar así, definitivamente, el reino. Esa es también la división, porque la opción que cada uno haga, aceptándole o no, crea situaciones de contradicción en una familia o en la comunidad. Decir que no ha venido a traer la paz no es que Jesús sea violento. Él mismo nos dirá, la paz les dejo, mi paz les doy. La paz que Él quiere no es la falsa, no quiere ánimo demasiado tranquilo y mortecino. No se puede quedar uno neutral ante Él y su mensaje. El Evangelio es un programa para fuertes y compromete. Si el Papa o los obispos o un cristiano cualquiera solo hablara de lo que le gusta a la gente, les dejarían en paz. Serían aplaudidos por todos. Pero ¿es ese el fuego que Jesús ha traído a la tierra? ¿Es la misión que nos ha encargado? Jesús aparece manso y humilde de corazón, pero lleva dentro un fuego que le hace caminar hacia el cumplimiento de su misión y quiere que todos se enteren y se decidan a seguirle. Jesús es humilde, pero apasionado. No es el Cristo acaramelado, dulzón, que a veces nos presentan. Jesús ama al Padre y a la humanidad y por eso va decidido a Jerusalén y se entrega allí. ¿Nos hemos dejado nosotros contagiar por ese fuego? Cuando los dos discípulos de Maús reconocieron finalmente a Jesús en la fracción del pan, se decían, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? La Eucaristía que celebramos. La palabra que se proclama y se predica, ¿nos calienta en ese amor que consume a Cristo o nos deja apáticos y perezosos en la rutina y frialdad de siempre? Su Evangelio, que a veces compara con la semilla o con la luz o la vida, es también fuego. Ojalá acojamos de corazón esta palabra que el Señor nos regala. Un feliz jueves para todos.